Hola amigos de uncomo.com Hoy vamos a ver las tablas de multiplicar Comenzaremos con la tabla del 1 1 por 1 1 1 por 2 2 1 por 3 3 1 por 4 4 1 por 5 5 1 por 6 6 1 por 7 7 1 por 8 8 1 por 9 9 1 por 10 10 Recuerden 1 por 1 1 1 por 2 2 1 por 3 3 1 por 4 4 1 por 5 5 5 1 por 6 6 1 por 7 7 1 por 8 8 1 por 9 9 9 1 por 10 10 hasta luego amigos 2 2 1 2 2 4 1 1 2